Bueno, problema te van a dar, sabiendo que seno de alfa igual a 0,4 calcula coseno de alfa y tangente de alfa Lo vas a flipar Estas dos fórmulas, para que te resulte más fácil Vamos a llamarlas a la tangente t al seno s y al coseno c Y esto sería Entonces, si tú sustituyes el seno, te queda que t es igual a 0,4 partido el coseno Y te queda que 0,4 al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 No, no, mañana tiene que venir Dile que venga a las 10 Ya está, ya está, no puede ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Eso es la fórmula de la tangente ¿Pero qué hago con esto? Pues, despejarlo ¿El qué? Pues, sería cateto al cuadrado Cateto, no, esto es coseno Esto sería 0,4 al cuadrado es 0,16 Más coseno al cuadrado Igual a 1 Y me queda que el coseno es Raíz de 0,84 ¿Quién hacía? Yo 0,9165 Y ahora para sacar la tangente solo tengo que sustituir aquí el coseno Esto es 0,4364 Ese es un tipo de ejercicio Que te den el seno o el coseno Y calcules los otros dos Y el otro que es más bonito Es este No tanto A cortar un poquito menos Sabiendo que Tangente De alfa Es igual A1,5 Calcula coseno de alfa Y seno de alfa Este es más divertido ¿Por qué? Sabemos que Seno cuadrado Más coseno cuadrado Es 1 Y que la tangente Es el seno Partido el coseno Si yo sustituyo la tangente Que es lo único que sé Esto es un sistema de ecuaciones ¿Cómo? No lineal Lo resuelvo por sustitución Despejo la S de aquí Me queda que S es Me queda que S es 1,5 por C Y sustituyo aquí 1,5 por C Todo al cuadrado Más C cuadrado Igual a 1 1,5 al cuadrado es ¿Cuánto es? 2,25 C cuadrado Más C cuadrado Igual a 1 ¿Cuánto es? 2,25 C cuadrado Más C cuadrado Deja las drogas Deja las drogas por favor Pues 2 C cuadrado No Puedo sacar factor común C cuadrado Y me quedaría 2,25 Más 1 Así que esto sería 3,25 C cuadrado Si yo te pongo ¿Cuánto es? 2,25 Zurullos Más 1 Zurullo Son 3,25 Zurullos La capacidad de abstraer Es lo que nos separa De los animales Lo que nos distingue No nos separa Nos distingue Por favor Desarrolle su parte humana Que está muy bien Que el ser humano sea El amor y eso Eso también Pero Eso no quita que usted Desarrolle su parte lógica De ahí me queda Que 3,25 C cuadrado Es igual a 1 El 3,25 Pasa dividiendo 1 partido 3,25 Es 0,3077 Y por tanto C es La raíz De 0,3077 Que es 0,5547 Y ya que tengo el coseno Puedo sacar de aquí el seno fácilmente 1,5 por 0,5547 Esto es 0,830 Fíjate que ninguno es mayor que 1 El seno y el coseno 1,5 por 0,5547 Y ya que tengo el coseno No 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 Gracias.